Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a Genesis Alpha One. En este capítulo en el que, como ya os avancé en el anterior, vamos a reestructurar la nave. ¿Vale? Cosas a tener en cuenta antes de reestructurar la nave. Que tenga espacio suficiente para cuando me cargo un módulo se pueda almacenar. Que tenga espacio suficiente para cuando me cargue un módulo no pierda materiales de los que están ahí almacenados. Lo cual esto me da miedo aquí, en el almacén. Porque cada almacén, ¿qué me da? Cada almacén. Almacenaje 20. Me dan 20 en cada almacenaje. ¿Vale? Cierra esto, por favor. Bueno, ahí estamos. Tengo 134 de 140. Por lo tanto, si me cargo un almacenaje, me cargo lo que tenga almacenado. Está clarísimo. Una opción es crear un almacén más y quitar de otro lado, ¿no? Y es como que se distribuye, entiendo, ¿no? No sé. Bueno, ya lo veremos. Otro tema que me acuerdo, así como muy lejano, es el máximo número de módulos. Puede ser un problema, ¿no? Si ahora me hago yo aquí una superestructura, ¿no? También hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, básicamente, la idea, otra cosa que hay que tener en cuenta, of course, es que tengo que vaciar de torretas y campos de energía todo esto, ¿vale? Básicamente es el rayo tractor y el hangar, que es lo primero que vamos a hacer. La idea, como ya hemos comentado alguna vez, bajar el rayo tractor y el hangar, ¿vale? Bajarlo a fondo, ¿vale? Al fondo del todo. Igual cambiar hasta la estructura. O sea, aunque es que esto, no sé por qué este pasillo no puede estar centrado, tío, que estaría la leche de guapo, ¿no? Así lo podría hacer recto. Pues no, tiene que estar para un lado. Por lo tanto, seguiremos con esta estructura de meter la cantina para que así todos los que vengan de aquí, que es donde se pueden hacer daño, ¿no? En rayo tractor y hangar, se vayan para la cantina directamente. La tengan al lado. O sea, esta misma estructura la vamos a bajar. Arriba dejaremos los almacenes, ya que todo lo que se refina va al almacén automáticamente, sin necesidad de desplazarse. Y abajo dejaremos los depósitos y la refinería. Así no contaminamos con bichos que vayan en las mercancías, ¿no? A refinar se vayan a otra planta, ¿no? O sea, que todo eso se va para abajo. Y yo creo que lo pondremos en el nivel de abajo del tubo. Total, lo primero que vamos a hacer es recoger torretas. Espero que no hayan eventos aleatorios, ¿eh? Y me pillen ahora aquí. Y otra cosa, ¿las puedo coger todas? Eso es otra, tío, no sé. ¡Ah! Inventario lleno, tú. Vale, esto sí que puedo cogerlo. Inventario lleno, tío, no me fastidies. Vale, ¿cuál más? Luego tengo que acordarme dónde las tenía puestas, ¿no? Vale. Voy a tener que colocar... A ver, esto... Este pasillo no lo voy a destruir. Este pasillo es la columna vertebral, ¿no? Por lo tanto, voy a poner aquí un reguero de... De torretas, Ters. Vale, tíos. Tenemos la fiesta montada aquí, tío. Esto parece una discoteca con los haces de luz. Solo falta la música. Tenemos aquí todo nuestro arsenal de protección. Lo tenemos aquí fuera. Y... Yo llevo cinco barreras encima. No sé si las he quitado todas. Yo creo que las he quitado todas. Vale. Eso creo. Vamos. Vale. Esto es lo primero. Segundo. Los tíos que hay en el hangar, que si me cargo el hangar... ¿Mueren? Ok. Debería ir a algún sitio y recolocarlos o algo, ¿no? O cómo... ¿Cómo va eso? A ver, si me pongo yo, por ejemplo, aquí... ¿Puedo...? No, tengo que ir a cada sitio, ¿no? Y... ¡Buah! ¡Qué putadón, tíos! A ver, tenéis fiesta. Os doy fiesta... Un ratito. Venga. Todos fuera. A la refinería. Joder, macho. Esto es un trabajazo, eh, tíos. A ver, vosotros dos. Fiesta. Podéis iros a la cantina a tomaros algo. Vale. ¿Quién me queda? Ciudadano, ciudadano. Este está en el taller. El taller, el taller, el taller. El taller está... Se queda arriba. Invernadero, puente, puente, invernadero, laboratorio de barra. Vale. Estos, en principio, no debería haber problema. No os vayáis muy lejos, eh. Iros a la cantinica o algo. Hangar. Yo me voy a pirar de aquí porque como pete el hangar y esté yo por ahí me da algo, ¿no? Vamos a ver. Vale. No queda nadie en estos. En estos tres. Que es lo que yo tendría que bajar abajo. A ver. Con esto, el hangar recupero 10 de hierro. No tengo espacio. O sea, debería empezar por quizá hacer un... Ahora mismo me sobra un biotanque también, eh. A todo esto. Bueno, vale. Vamos paso a paso. Paso a paso. ¿Por qué en depósito hay tres? Ah, por las plantas. Vale, vale. No problem. No problem. Vale, debería hacer entonces un... ¿Qué hago con los reactores? ¿Me los bajo al nivel de abajo del todo? No. Voy a bajar. No. No, 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 no. Vamos a hacer... Turbo ascensor. A ver. Turbo ascensor. Nivel de abajo. Venga. ¿Dónde está el turbo ascensor? Aquí. A ver, no. Otro nivel. Eh, que... Ahora, ahora sí. Vale, espera. Iría aquí, ¿no? Vamos a ver. Vale. Perfecto. Perfecto. Entonces, eh... Es que esto parece los motores. Por eso me mola tenerlos atrás de todo. Pero casi que voy a ponerlos para adelante, ¿no? Ahora, tíos. Ok. Vale, da igual. Vale. Corredores. Hacemos un corredor. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¡Ah! ¿Por qué no me deja? No me deja hacer más corredores, tú. Coge la energía, eh. Camarote de tripulación. Ah, pues, ¿por qué no me deja hacer más corredores? No habré llegado al cupo de... A ver, si hago un acceso. Ah, no. Acceso me deja hacer. Y si hago un almacenaje. Almacenaje me deja hacer. Vale. Oye, pues vamos a hacer una cosa. Depósito. Vamos a hacer una cosita. Depósitos son ocho. ¿Vale? Ocho de depósito. O sea, me puedo cargar un depósito de arriba y ponerlo abajo. ¿Y todo esto hacer depósitos? ¿O qué? ¿O cómo lo vemos? Porque me deja hacer corredores a... Ah, los lados me deja... Lo que no me deja es tirar más para allá. Me deja hacer corredores a los lados. Vale. Y para adelante. Vale. Vale, vale, vale. Vale. Vamos a ver entonces. Pensemos con la cabeza. La refinería. ¿Vale? La refinería la vamos a meter al lado del turbo ascensor. ¿Por qué? Pues no lo sé. No lo sé. Los de estos los quiero meter al fondo de todo. O sea que el hangar... Bueno, vamos a meter el almacén primero. A ver, los almacenes. Podemos poner un hangar aquí. Bueno, aquí irá el rayo tractor. El rayo tractor va a ir ahí. O sea, si hago otro rayo tractor... Ah, no me deja hacer otro rayo tractor. ¿Por qué? Porque necesito cinco de cobre. Perfecto. Vale. No pasa nada. Vamos a hacer un almacenaje. Aquí. Simplemente para poder cargarme el... El de este... El... El hangar y bajarlo. ¿Vale? Así que si ahora me cargo el hangar... Ahí está. Lo tenemos todo quitado, ¿verdad? Espera, 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 espera tú. Que el hangar conecta esto. Tenemos que quitarnos primero los depósitos, tú. Tenemos que quitarnos primero los depósitos. Vale, 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 vale. Si me encargo un... ¡Eh! Las materias primas almacenadas en el depósito destruido... Se destruirán. ¡Cojones! Espera, 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 espera. ¿Cómo es eso? Y no puedo mover las... Depósito. Por ejemplo, esto no lo puedo mover, tíos. En serio no lo puedo mover a... Plantas. Destruir caja. ¡Hala, tío! No puedo moverlas. ¿En serio? ¡Me jodas! Pues ese depósito se va a quedar ahí. Este es el que está justo al lado del hangar. O sea, es este depósito el que estoy mirando. Aquí es donde están estas tres plantas. Vale. Aquí está el hangar. Aquí este depósito no hay nada. En este almacenaje nada. Refinería. Vale. Y el resto de depósitos están vacíos. Obviamente. Pues si solo tengo tres... Vale. Entonces vamos a hacer una cosa. ¿Dónde hay un depósito que me pueda cargar? Almacén, almacén, depósito. O sea, ¿solo tengo dos depósitos? Claro, dos por ocho y dieciséis. Claro, cada depósito cabe en ocho. Vale, o sea que no me puedo cargar... Este depósito. Este depósito no me lo puedo cargar. ¡Me cago en la leche! ¡Ay! ¿Qué puedo hacer con las plantas, tío? Tendría que plantarlas, tío, para no perderlas. Bueno, vamos a ver. Este me lo puedo cargar. Vale. Me deja destruirlo. Muy bien. Vale. Este almacenaje me lo podría cargar. Pero bueno, de momento... De momento bajamos aquí. Y empezamos a poner... Depósitos. Dos depósitos. Tendrían que estar al lado de la refinería, ¿no? Vamos a meter otra refinería. Vamos a meter otra refinería. Ah, que esto tenía dos accesos. Muy bien. Si la pongo así... Enfrente del turbo ascensor... No, no me convence. A ver, la idea es que el hangar va a ir aquí. ¿Sí? El hangar va a ir aquí, pegado. No, pegado no. Va a ir... Esto como está. O sea, en medio el rayo tractor. Y los almacenes a los lados. O sea, que el rayo tractor tiene que ir ahí en medio. Vale. Cuando me cargue el hangar, después va el rayo tractor y la cantina. Vale. Por lo tanto, la cantina sí que me la podría cargar. ¿Quién hay en la cantina? ¿Por qué estás en la cantina? Vas a morir. Pírate de la cantina. Vale. No sé quién hay en la cantina. Va a otro valle para la cantina. O sea, que me voy a cargar la cantina cuanto antes. Vale. ¿Qué me ha dado la cantina? Cobre. Por lo tanto, ¿puedo hacer un rayo tractor? Oh, sí. Sí, señor. Sí, señor. Vale. Baja. Ah, no. No puedo hacer rayo... Ah, sí, sí puedo hacer rayo tractor. Me dejará, ¿no? Rayo tractor. No, no me deja. No me deja. Y de hecho, el rayo tractor va a ocupar todo, ¿no? El centro de... No me deja hacer el rayo tractor. Aquí sí que me deja, porque me deja aquí. Y aquí no me deja. Qué cabrón. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Podemos poner el hangar y luego el rayo tractor. Vale. Nos cargamos el hangar. ¿Por qué hacen estos en el hangar? Ahí. No pasa nada. Venga. Pírate, pírate. Píraos del hangar, por favor. Píraos del hangar. ¿Qué hace? ¿Qué hace aquí? Este tío. Pírate del hangar. No, no. Para ya no te vayas, que te vas a quedar... En serio, tío. Me pone... Vale. Pírate. Ahí está. Ah, no, no. Que no me puedo cargar el hangar. Que se queda todo esto... Lelo. Ah, bueno. Pero le pongo unos pasillicos. Le pongo unos pasillicos y luego ya... Verás tú la que vamos a liar. Conexión, corredor. Vale, vale, vale. Vale. Esto es... Chino Charo. Venga. Nos vamos para abajo. ¿Me deja poner corredores? No. Al lado sí. O sea, para acá... O sea, esto ya es el final. Vale. Extracción. Pues ponemos el hangar aquí. No me deja. ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja, tíos? No me deja poner el hangar abajo, tío. En serio. En serio. Vale. No importa. Me voy a cargar el rayo tractor también. Rayo tractor. A tomar por saco. ¿Y por qué no conecto esto? Voy a hacer una cosa. Conexión. Corredor. Vale. Y esto nos lo cargamos. Esto se deshará... ¿Poco a poco? ¿O cómo va a ir? ¿O no? Vale. Rayo tractor. Rayo tractor. A tomar por saco. ¿Y esto se queda así? ¿En serio? Corredor. Ah, mira. Ahora sí que me deja construir para abajo. Hostia buda. Vale. Vamos a hacer dos más aquí. Rayo tractor. Ahora sí. Vale. Rayo tractor va a ir aquí. Perfecto. 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 El hangar... Aquí. Ahora me estás molando. Ahora me estás molando. ¿Vale? Vale. El hangar aquí. Perfecto. Perfecto. Aquí irá el otro hangar cuando toque. Eh... Tripulación. La cantina. Aquí. Aquí. ¿Aquí? Sí. Sí. Tampoco me da igual las salidas a los lados. De momento. Si no, ya se cambiará. Vale. La refinería. La refinería viene del hangar. Directamente. Del hangar. Entonces, si yo quiero poner aquí el cortafuegos... No, pero el cortafuegos hay que ponerlo por aquí. Porque esto lo llenaré de depósitos. De depósitos. Por lo tanto... El hangar... El hangar yo... Guau. Claro, es que es poco práctico. Lo suyo sería... La refinería estar justo al lado del hangar con los depósitos. Por lo tanto, aquí... Lo suyo, lo mejor sería aquí meter la refinería. ¿No? Y todos los depósitos... Que vayan a través de la refinería. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? O así, la refinería... Sí, la refinería y sus depósitos detrás de la refinería. Sería otro filtro. Yo creo que sí. O sea... Vamos a ver si me explico. Si yo hago... A ver. ¿Cómo está esto montado? Vale. Aquí irá otro hangar. ¿Vale? Perfecto. Cada hangar tendrá su refinería. Para máxima seguridad. O sea... Que si hago la salida hacia atrás... ¿Vale? Y aquí metemos... Corredores... De momento solo necesitamos dos depósitos. ¿Sí? Por lo tanto... De momento... Eso se va a quedar así. Hacemos un depósito aquí. Y no puedo hacer más depósitos. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer más depósitos? ¿Que alguien me lo explique? A ver. Depósito... ¿Qué necesitas? Hierro. He llegado al máximo de módulos. Fijo que he llegado al máximo de módulos. Ahora sí que lo hemos liado. Porque... No me deja hacer nada absolutamente. No me deja hacer nada. Dos tuboascensores. A un depósito son... Tres de hierro. Tengo catorce de hierro. Ah, energía. Coño. Energía. 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 Vale. No pasa nada. No pasa nada. Podemos hacer un reactor. ¿No? Sistemas vitales. Reactor. Cinco de hierro. Venga. Luego ya lo quitaremos. Luego ya lo quitaremos. ¿A la que estamos liando? Para... 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 Vamos a poner un reactor aquí provisional. ¿Vale? Provisional. Esto tocaría... Bueno, vamos a hacerlo bien por si no es provisional. ¿Vale? Tocaría aquí... Sistemas vitales. La que estamos liando. Y tocaría aquí. Vale. Reactor. Vale. Ahora sí. Y depósito. De momento... ¿Vale? Dos depósitos. Dos depósitos en la refinería. ¿Vale? Pum, 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 pum. Sin problema. Vale. Prrrr. Qué fácil es partir esta nave. Dios. Haces... ¡Pla! Toma por culo. Vale. La parte de abajo ya está trasladada. La de arriba. Esta. Vale. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con el tema del depósito este, tío? Que no me puedo cargar. Bueno, de momento lo tenemos que mantener ahí. No hay más huevos. Este biotanque me sobra. Porque tenemos... 28 de 60. O sea, biotanque de momento... Fuera. Toma por culo. Vale. Ah, ya se ha quitado esto que había aquí, ¿eh? Ah, ah. Vale. Biotanques y almacenaje. Esto se va a quedar aquí. Y este depósito está aquí... Eh... Hasta que se quede vacío. Esta refinería me la puedo cargar. ¿Sí? Sí. ¿Este dónde está? Está arriba. Esta refinería me la puedo cargar. Fuera. ¿Este almacén me lo puedo cargar? Sí, porque me sobra. Este almacén... Fuera. Este corredor... Fuera. Vale. Joder tú la que estamos liando. Igual deberíamos bajar... Pues los talleres... Abajo. Los talleres los podríamos bajar. Tenemos dos biotanques aquí. Estos almacenes... Que los moveremos. Uf. Este depósito, tío. Me da por culo. Que no lo sabéis bien tú. A ver... Aquí... Corredor... Y corredor. ¿Vale? Y aquí ya no me deja... Ah, sí, sí que me deja corredor. Y también aquí. Vale, vale, vale. Vale, de momento... Fuera. Vale, vale, vale. Ya no estorba... Ya no estorba el... No estorba el... El rayo tractor. Me parece bien. Me parece bien. Vale. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a tener que quitar a la gente de ahí de ahí fuera. ¿Yo dónde estoy a todo esto? ¿Me he ido al puente automáticamente? Módulo nuevo. Estación de rayo tractor. Desplazamiento rápido de una estación a otra. Muy útil. ¿Cómo que nuevo ahora? ¿Cómo? Rayo tractor. No entiendo nada. Que me he ido directamente al puente. O sea que entiendo de que no muere la gente, ¿no? Si no, yo ya estaría muerto, tú. Pero bueno, por si acaso... Vamos a votar a la gente de aquí. Fuera. No quiero que mueras, chato. Y del taller también. Tampoco quiero que mueras. Vale. Muy bien. Me voy al... Al puente. Al puente. Te a salvo. El puente. Vale. No se me ha muerto nadie, ¿no? 8, 4, 2, 2, 2... No, 15, 15. Vale, vale. Estamos bien, estamos bien. Vale. Vale. Taller. Fuera. Laboratorio de coronación. Fuera. Sí. Vale. Vale. Pasillo fuera. Pasillo fuera. Vale. Y aquí irá el futuro invernadero. Vale. Vale. Alojamiento. Aquí irá el otro alojamiento. Vale. Esto, intocable. Por lo tanto, aquí arriba, fuera. Bajamos un nivel. Aquí es donde tienen que ir los talleres y demás. Tenemos el biotanque. Tenemos los biotanques. Vale. Tenemos los biotanques. Almacén. ¿Me puedo cargar un almacén? No, 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 no. Estoy otra vez ahí al límite. Por lo tanto. Deberíamos liberar esto. De almacenes. Por lo tanto, vamos a poner almacén. Ponemos dos almacenes aquí. Vale. Y eso quiere decir que me puedo cargar dos almacenes. Como por ejemplo son estos dos. Almacén. Y almacén. ¿Vale? Tenemos estos dos almacenes. Que me los voy a cargar también. Por lo tanto. Metemos almacén aquí. Luego ya los distribuiremos. ¿Vale? Los almacenes. Y me cargo este almacenaje. Y este almacenaje. ¿Vale? Va. Vale. Tenemos aquí el tubo ascensor. Y tenemos los accesos. Y abajo. Habíamos puesto un almacén. ¿Puede ser? Para algo. Sí. Habíamos puesto este almacén. Que lo tenemos que quitar ahora. ¿Vale? Hostia. Con la C. Me he ido arriba el todo. ¿A dónde estoy yo? Claro. Vale. 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 Vamos a ver. Vamos a ver tú. Vale. Vale. Biotanque. Biotanque. Este depósito. Que no podemos hacer nada con él. Por lo tanto. Dos biotanques. Puedo sacar aquí. Básicamente. El taller. Lo que necesita el almacenaje. Es el taller. ¿No? Básicamente. ¿No? Bueno. A lo mejor luego hay otras cosas. Todo esto almacenes. Biotanques. Aquí me gustaría poner. Laboratorio. ¿Vale? Laboratorio. Podría ir aquí. Pegado aquí. Al biotanque. Es que. Laboratorio. Investigación médica. Me gustaría que fueran de la mano. Investigación médica. Aluminio. Y hierro. Vale. Aluminio tengo. ¿No? Sí. Biotanques. Biotanques. Vamos a ver. Almacenes. ¿Cómo hago yo esto? ¿Tú? Es que esto me desvirtúa todo. Vale. Igual los biotanques puedo hacer una hilera de biotanques. Pum, 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 pum. Y meter. Meter el tema de clonaje. Vamos a ver. Conexión. Corredor. Es que estos son módulos que solo necesito uno, en teoría. A ver. A ver. Aquí están los almacenes. Que de igual modo no necesito. A ver. Siempre lo puedo cambiar. O sea que sin importancia. Ahora mismo sin importancia. Tengo dos biotanques hemos dicho. Cuando necesite el tercero lo construiré aquí. Este almacenaje. Vamos a hacer así. Vale. Vamos a cambiar. Vamos a poner un almacenaje aquí para quitar el de abajo. Y así ya me olvido el de abajo. ¿Vale? Sí. Sí. Vale. Abajo solo tenemos eso. Vale. Hostia. Qué lío, tíos. Vale. Tenemos ese almacenaje aquí. Muy bien. Y meteremos talleres. A ver. Taller. Sistemas vitales. Defensa. Taller. Ostras. No me habré cargado. No me habré cargado la munición y todo eso. Buah. No me he caído yo en esto. Igual debería haber puesto un taller primero y luego cargado. Buah. Bueno. Es igual. Ya. Ya. Ya está hecho. Vale. De momento ponemos un taller aquí. Y metemos un corredor. De momento eso así. Vale. Y el tema médico. El tema médico. Aquí meteremos laboratorio de clonación. Vale. Que este tampoco tiene salida por ningún lado. Y hostia. El médico sí. El médico lo podríamos poner por aquí. La verdad. No me deja ponerlo. ¿Por qué? Porque choca con la cabina. Vale. No problem. No problem. Por lo tanto, este me lo puedo cargar. Vale. Y metemos aquí. Corredor. Corredor. Y corredor. Aquí podríamos meter este. Pero queda feo. O el taller hubiera quedado bien aquí. A ver. Defensa. Taller. Sí. Porque el laboratorio de clonación no vamos a hacer más. No. Entiendo yo. Por lo tanto, aquí el taller. Queda como. Sí. Más o menos. Más o menos. Queda como. Simétrico. Vale. Pues taller. A la mano. Ah, vale. Sí, claro. Vale. Bien. Hasta ahí bien. Lo único que rechina es esto. Que ya hemos dicho. Que cuando saquemos esas plantas. Lo podremos liquidar. ¿Vale? Porque entiendo que los depósitos irán. Los primeros irán aquí. Estos depósitos. De la refinería. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más me queda? La habitación del pan. Pánico. Taller. Ya está. Invernadero. Fuera. Alojamientos. No necesito. Laboratorio de clonación. Ya está aquí. El taller. Pum. Extracción. Tenemos las extracciones. O sea. Hangar. Rayo tractor. Tenemos almacenajes. De sobra. Los depósitos en su sitio. A ver. Yo creo que ya está. Yo creo que ya está. Yo creo que ya está. Necesitaremos un nuevo. Vamos a quitar aquí. Un segundo. Tenemos todas las atmósferas pilladas. Esta era la nueva que queríamos poner. Que era esta. O sea que mira. Una plantita más. Y tendríamos que ampliar por lo tanto el camarote. La tripulación. Vale. Una cosa de las que vamos a hacer. Bueno. Espérate. Espérate. Esto aquí está liquidado. Liquidado. Yo creo que sí. Dios. Yo creo que sí. Aquí el invernadero hemos dicho. Sí. Faltaría el tema de investigación médica. ¿Dónde metemos esto? Investigación médica. Lo suyo sería aquí, tíos. Iría de cojones aquí. La verdad. Pero. Tenemos aquí. Tenemos aquí la cabina. Así que esto se saldrá de madre. Pues. Podemos meterlo aquí. Al final de todo. Ahí está. Al final de todo. Con dos cojones. Investigación médica. Perfecto. Aquí iremos a otro almacén. Y de momento con eso vamos servidos. Cuando vayamos apurados. Pues abriremos por aquí. Pasillos. Ya tenemos este. Este pasillo. Está crucijado aquí. Que ahora mismo. Por temas de energía. Como vamos de energía. Bastante bien. Lo dejamos. De momento dejamos esos pasillos. Siempre estamos a tiempo de romperlos. O sea que. La tripulación. Aquí irá la tripulación. Que puedo poner un almacenaje. Porque tengo hierro de sobra. O sea que eso. Ya lo veremos. Vale. Quiero ir a ver. Si en el taller. Vamos a ver. Allá que estamos. Vamos a ver. Porque ahora yo me pierdo. Aquí. O sea. Yo ahora sí que me voy a perder. Vale. Tenemos los invernaderos. Y punto. Poco más. Vale. 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 Perfecto. Podemos poner invernaderos ahí. Hasta que nos aburramos. A ver. La menos tres. Salimos. Que susto me has dado tío. Que tiro te iba a pegar. Ah. Tenemos que poner un acceso. Tenemos que poner un acceso. Aquí. Acceso importantísimo. Y siempre delante del turno ascensor. ¿Por qué? Porque me mola. Ya está. Vale. Pom pom pom. Como veas tú. El pasillico. Tenemos aquí el rayo tractor. Que ahora empezaremos a poner tripulación y etcétera, etcétera. La cantina. ¿Vale? El hangar. Perfecto. La refinería allí. O sea. Aquí. Pim pam. Y aquí los depósitos. Pim, pim. Perfecto. Yo creo que bien, ¿no? Eso. Yo creo que bien. Nos volvemos para acá. Hola, ¿qué tal? Nos vamos al piso 1. Hay movimiento, ¿eh? O sea que... Eh. ¿Por qué? ¿Por qué no va el turno ascensor? ¿Hola? ¿Qué ha pasado con el turno ascensor? ¿Por qué no va el turno ascensor? Aquí hay alguien. Estaba alguien subiendo. Anda, coño. Hostia. Vale, la menos 2. No, la menos 2 está... Los reactores. La menos 1. Aquí está. Acceso. Aquí es donde están todas nuestras pistolitas. Esperando a ser colocadas. Vale. Tengo los biotanques que no los he tocado. ¿Vale? Perfecto. Los biotanques. Llegamos aquí. Almacenaje. Almacenaje. Aquí empezamos con los almacenajes a punta bala. Vale. Esto es... Vale. Lo tenemos aquí. Vale. Perfecto. Y aquí tenemos los médicos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale. Almacenaje. 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 Tuputú. Tuputú. Biotanque. Biotanque. Hemos dicho. Aquí. Es donde está nuestro laboratorio de clonación. Y nuestro taller. Y en nuestro taller... Perfecto, tíos. Vale, vale. No lo hemos perdido, tíos. No lo hemos perdido. Creo... Creo que no. Creo que no teníamos nada aquí. O sea que guay. Vale, vale. Perfecto. Vale, tíos. Pues... Creo que ya está. Creo que ya está. Esta sería nuestra nueva estructura de nave. Vale. La parte operativa, digamos. O sea, aquí es donde está el taller. Donde se trabaja. Básicamente donde se construye. Uy, casi... Casi destruyó algo tú. Los reactores van a estar en la menos 2. Y ya veremos qué más. Depende de lo que vaya saliendo. La última planta de todas. Que podemos prescindir de ella. Nos cargamos el turbo ascensor. Cuando la cosa esté muy chunga. Y le dan a todo por saco. Tendremos... Toda la parte extractora. Vale. Refinería. Los depósitos. Todo esto irá creciendo. ¿Vale? El siguiente hangar irá aquí. Refinería aquí. Tal, tal, tal. Esa es la idea. Esa es la idea. Y, lógicamente, aquí. Cuando la tengamos. Tendremos la habitación esa de descontaminación. La tendremos aquí. Obviamente. Entonces, en teoría no debería haber ningún problema. A excepción de cuando subamos una planta. Pero bueno, ya supervisaremos. Cuando subamos una planta. De que no pase nada en los invernaderos. Y ya está. No habría peligro. No habría peligro tú. Tenemos los talleres. Y luego ya en la planta de... En la planta cero es donde está todo el mundo. Todo el mundo mundial. Y los alojamientos, los invernaderos y demás. Vale. ¿Qué nos queda ahora? Nos queda ahora recolocar todas las torretas, tíos. Pero eso ya lo haré yo. Iré poniendo torretas tranquilamente con sus... Con sus campos de protección. Vale. Los campos estos de energía. Los iré poniendo en la parte de abajo. O sea que ya vamos a ir cogiendo las ya. Nos iremos abajo. Y iré poniendo. Hemos dicho la menos tres. Vale. Primero va a ir... Joder que susto me dais, tío. Eh. Ahora. Vale. Vale. Iremos poniéndolas lógicamente en el rayo tractor. Y iremos poniendo gente para el rayo tractor. Mickey, por cierto. Te volveré al hangar. Que ya he visto que tienes ganas de pisar tierra firme. O sea que te volveré al hangar. Pero te voy a trasladar. Te voy a traspasar tu alma. La voy a traspasar a un... A un alien de estos de más 125 de vida. Vale. Pero todo esto será en el próximo capítulo. Porque nos vamos a quedar aquí por hoy. Voy a meter... Estos del rayo tractor. Vamos a meter a... A un Selenie aquí. Y deberíamos meter un inteligente de estos, tíos. Uno de estos. De momento vamos a meter a los guerreros, ¿vale? Ya iremos... Y un Crown. Un Selenie y un Crown. Me damos aquí. Ahí está. Que se vayan viniendo para acá. Y yo iré colocando las torretitas. Lo dicho. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero vuestros comentarios. Acerca de... Cómo seguir construyendo... La nave. Si queréis... O creéis oportuno hacer algún otro cambio. El tema de los almacenes. Ahora tenemos espacio de sobra. Pero bueno. Se puede... Eso se puede cambiar. O sea que... Sin problema. Pero si encontráis algún fallo de seguridad que pueda pasar. Me lo decís. Lo vemos. Y en siguientes capítulos lo corregimos. Obviamente. Daros las gracias como siempre por estar ahí. Un like si os ha gustado el capítulo. Suscribiros. Dar a la campanita. Seguidme en Twitter. Ya sabéis que lanzo la batería de links los fines de semana. De todos los vídeos que subo. Y poco más. Nos vemos en el siguiente capítulo de... Génesis Alpha 1. Y... Esta vez. Ya bajaremos de nuevo a planetas. Y igual ya nos metemos en algún que otro apurillo. De estos de... Peligro alto. Veremos que... Que es lo que pasa. Yo me despido. Y hasta la próxima cracks. A ver. La primera. La frente. Aquí. 580. Claro que sí.